Eso me parece importante para que podamos formarnos una opinión más allá del country. Porque todo parece que sucede dentro del country y fuera del country estamos... El problema es que esta, digamos, postura es atacada por aquellos que dicen sí, pero a nivel de opinión pública el Parlamento está desacreditado. Hacer crecer va a operar en la mente de la gente como, miren, se están haciendo ellos un favor. Y esto es lo que hay que decir claramente a los televidentes. Cada país requiere un tamaño de Parlamento que le corresponde según su población y que los ciudadanos no estén pensando en si se gasta o no se gasta, sino que van a sentir una mejor calidad de representación. Vamos a tener lamentablemente que regresar con esta conversación que yo creo que ilustra bastante, a mí me ilustra y creo que a los televidentes, para ir precisando algunos asuntos. En distrito múltiple, el voto preferencial que sentido tiene y también el número de firmas para la inscripción de partidos políticos. Regresamos. La subcomisión electoral de la mesa de diálogo y también en la mesa de diálogo es que una vez que pasamos del único al departamental, el problema es que tenemos una torta para repartir muy pequeña con muchas unidades departamentales. ¿Cuál es la ventaja de ampliar el número? La ventaja de ampliar es que tú permites que no existan departamentos, porque hay siete que le corresponden uno. Entonces ni siquiera podrías aplicar la posibilidad del voto preferencial. ¿Puedes dar la relación, o diríamos, la proporción por departamentos? Si pudieras darnos esa información, ¿no? Por lo menos tiene, ¿no? Un icono plan. Hay una propuesta, sí, que inicialmente, pero ya no es la propuesta, obviamente. Tú tienes, por ejemplo, Lima, haciendo una proporción, exactamente, 36. La Libertad es el segundo departamento con siete, al igual que Piura, Arequipa, Junín, Cajamar, perdón, Arequipa seis, Junín, Cajamar, Capuno, Lambayeque, Cusco, Ancash con cinco, Lima, Provincias, que siempre se separan de Lima, Metropolitana. Además que ahora no tiene representantes de Lima, Provincias, ¿no? Así es, por ejemplo. Lima y Callao, cuatro. Juan Cabelica, y Madre de Dios, ¿no? Ica Loreto, Huánuco, San Martín, hasta Huánuco, tres. San Martín, Ayacucho, Juan Cabelica, Purímac, dos. Y el resto, uno. Quiere decir, Ucayal, Amazonas, Tangna, Pascotumbe, Moqueo, Madre de Dios. Con 120. Con 120. Nadie se queda sin representación. No, no, obviamente. Pero hay una representación muy pequeña, en muchos casos, de un solo representante por departamento. Entonces, se puede ampliar esa representación proporcionalmente. Ahora, con este sistema, se tiende a eso, ¿no? Justamente, ese es el reclamo de un grupo de parlamentarios de no querer la lista cerrada, por lo mismo que se permite, diríamos, el manejo de las cúpulas y no dar espacio para los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Vota mixta, o sea, un porcentaje. Voto preferencial. Me he vuelto enemigo acérrimo. Bueno, yo también. Pero, pero, le voy a decir, y le voy a decir por qué. Vamos a ver, y quizás eso provoca, ¿cierto? Ahora sí vamos a hacer un dos por dos, porque hasta ahora no era un dos por dos. No, no, va a haber demasiado consenso. Sí, sí, sí. A mí me estaba aburriendo el programa, realmente. Vamos a la pelea. ¿Qué cosa hace el voto preferencial? y sin embargo, después vamos a ver lo de la lista, esta mixta, que creo que va a permitir cierta posibilidad. En primer lugar, el voto preferencial no permite algo que es un derecho a los partidos, que los partidos coloquen a sus cuadros. Ese es un derecho que hay en todos los sistemas y en muy pocos, porque en muy pocos existe el voto preferencial. Este es una hechura peruana, el voto preferencial. Lo hay en Brasil y luego en Italia, que lo retiraron por la inclusión de la mafia a través del voto preferencial. No existe. Hay listas cerradas en todas partes del mundo. ¿Quién lo inventó? A ver, a ver. La verdad que no lo sé. ¿No fuiste tú? No. El sistema de 78 fue con voto preferencial único, ¿no? Luego erosiona todo tipo de cohesión interna partidaria. La solidaridad entre los miembros y los candidatos no existe, pues cada candidato trata de ganar a costa del otro. De todas maneras, Mechel lo sabe, también María Jesús. Eso es así, porque es lógico, además, porque digo que es la lógica propia del sistema. No es porque alguien quiera hacerlo a propósito. Es así. Pero dicen que sin partidos políticos sólidos existe una posibilidad de que el ciudadano corrija la falta de democracia, la falta de primarias, etcétera. Quiero terminar esto y responder aquello que creo que han sido las mejores defensas del voto preferencial, ¿ya? Personaliza, pero este es un documento que personaliza de manera extrema la campaña electoral, porque la personaliza, no la hace colectiva, ¿no? Los mensajes, sin embargo, tienen que ser colectivos. Tienen que ser colectivos. El candidato tiene que hacer marketing individual, no colectivo. El partido no importa, por lo que debe ofrecer todo y de esa manera, individual. Es decir, y hemos visto, no solamente la inteligencia de acción, el parapente y todo lo demás. Es decir, yo debo tratar de resaltar mi individualidad, pero la individualidad en términos también de llamar la atención. No el programa, sino el programa. Llamar la atención. Quería cientos de minicampañas en el año 95, 120 con el Distrito Único, por 20 listas, 2.400 personas que hacen lo que en comunicación política se llama ruido comunicativo. ¿Cuántos han hecho uso del voto preferencial? Sí, 70%. ¿Por qué, Polinda? Todavía tiene que... En este proceso, pero antes menos. Antes menos. En este. No, no. No, no. No, no. Porque ese tema vamos a estar en todo caso. No, no, yo te cuento. ¿Sabes por qué te digo? No existe un estudio que lo vamos a publicar pronto, gracias a la cooperación del CERU y USAID. Nosotros hemos hecho investigación de mesa, mirando a mesa. No lo que creemos que es de base de encuestas, sino de mesa, con una muestra de animal. Pero, ¿sabes qué? Yo, pero permíteme interrumpirte, porque entre uno de los aspectos negativos, te lo doy en todo caso yo, es que no hay cómo verificar si el voto preferencial que se utilizó en zonas alejadas o de menor desarrollo fue auténtico o de repente fue colocado por los comandos militares o por eso se transportaron, ¿no? El acta, cuidado. Ahí está el otro punto. El acta, la manipulación, la rara en estas especies. Por eso, abre la posibilidad. El acta, por eso, abre en sí mismo, abre la posibilidad de la manipulación del voto. Pero además excluye a los analfabetos. Excluye a los analfabetos. De los analfabetos funcionales que son... Pero, pero, eso, los excluye, pero además... Pero, Fernando, yo resumiría lo que tú estás manifestando en la falta de madurez, por ejemplo, y en la falta de fortalecimiento, en todo caso, de las instituciones políticas. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las instituciones políticas para perfeccionar... Pero ahora que estamos entre asales y tenemos voto preferencial, ahora, no. Acaimito. No, aquí sin equivocar de un burro. Yo me arrepiento con este punto de vista. Ya está bien, pues me parece extraordinario. Fernando, ¿tú dijiste algo, por ejemplo, para terminarme? Ah, sí, cómo no. Me parece importante que... El más irregular de los procesos electorales. Tengo que alcanzar, o que se coloque a los cuadros del partido. Todos los cuadros han sido colocados en todos los partidos. Por favor, recontra colocados y en los mejores lugares. No hay nada más cupulero, créeme, no hay nada más cupulero, que quienes deciden en su favor con este método de colocarse en los mejores lugares. Si es que fuera lista cerrada, se queda eso ahí oleado y sacramentado. Pero como hay voto preferencial, el elector reordena, recompone en democracia directa auténtica. Pero hace estallar para que... Pero no, pero tú has dicho que digan una bondad, ¿verdad? Una bondad del voto preferencial. No, no digo que no la sea. Pero es un mando enorme, un poco... Yo te voy a acabar, yo un poco te decía, yo soy hija, yo soy producto del voto preferencial. Sí, pero tú entras con lista cerrada también me echas. No, pero no se trata de defender mi posición, sino de decirte cuáles son las bondades. No, yo lo defiendo, lo defiendo porque es democratizador, porque ven contradicción. Yo soy hija del pueblo, naturalmente, yo voy por un partido. Sí, del partido prista. ¿A qué es? Yo quiero reivindicar algo que es antipopular. Los partidos sí hay que reivindicarlos totalmente de acuerdo. Pero es que déjeme terminar porque además yo creo que ahí hay algunos mitos. El mito que es el elector, bajo no sé qué gracia divina, que tiene además una capacidad de diserción y poder seleccionar lo mejor para constituir un parlamento. Perdóname, los parlamentos en el mundo lo constituyen, no la suma de individuos, sino los colectivos. Dos. Pero cinco formas colectivas. Espírate, puntatita, puntatita. Dejame que es tu argumento y que tiene que explicarlo a lo que se va. Y de contar los mitos en los cuales se ha basado según el Fernando Tuvo. Pero además resulta que eso. Son realidades, no son mitos. No, pero escúcheme, pues eso. Objetividades. A ver. Algo así como en nuestro país existen las cúpulas. Ahora, ¿quiénes son aquellos que están en las cúpulas? Todos apuntan hacia arriba, todos apuntan, nadie está arriba, todos apuntan arriba. Dos. Esto de ensuciarse los zapatos, en fin, también lo he escuchado en muchos sitios. Y base, etc. Perdóneme. No te gusta la idea. No, no es que no me gusta la idea. Yo creo que son mitos. No digo que no se debe hacer, pero no es necesariamente lo que se tiene que hacer para ingresar al parlamento. No, lo que se tiene que hacer es que, mira, Fernando, para... Porque saben que, los luchadores populares, porque saben que, algo así como, quien se ensucia los zapatos es luchador social, tiene premio de ir al parlamento. No, pero es... Acá lo que tratamos de hacer es, lo mejor es... No, es que es justamente parte de los mitos. Acá de lo que se tiene que ir es a construir y consolidar las organizaciones políticas. Pero en base a qué. En base a qué. Esto lo erosiona. Esto, el voto preferencial lo erosiona. Ahora sí. Ahora, antes de ustedes, pero es que el voto preferencial, desde mi punto de vista, aunque le tengo simpatía por lo democrático que significa la corrección, de los males. ¿No es que no es lo como está? Es casi, no. Si ese es el argumento, entonces tampoco podemos hacer mal. No, yo decía de que en este momento no hay forma cerrada. Lo acabo de señalar. Hay dos elementos, mire, quizás muchos más. Hay quienes por una presencia intensa en medios de comunicación consiguen su voto preferencial. Pero hay quienes por una actividad intensa, de carácter social, en las instituciones... Es como si se ganaran una medalla, pues el parlamento no es eso. No, estoy de acuerdo, pero solamente quiero señalar que los candidatos deben ser elegidos. Y acá hasta van a representar a un colectivo con una identidad programática. Pero ese es lo ideal. A eso apunta todo eso. No es, pero no es incompatible con el voto preferencial. Pero el colectivo, ¿qué lo conforma? Lo conformamos los individuos. Entonces, ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, por ejemplo, que sí hay canibalismo político. Creo que hacia eso está, digamos, en todo caso la crítica acerca del voto preferencial. ¿Te parece poco? ¿Por qué razón? No, no me parece poco y me parece muy preocupante, además, porque lo hemos vivido en carne propia. ¿Cómo lo decían en la elección? Pero un momentito, pues. Lo que acá él está manifestando es que no hay que hacer mérito para llegar al parlamento. No, yo pienso, no, es que es mi interpretación en todo caso, ¿no? Lo que sí pienso es que, y sigo insistiendo, que mientras no hay madurez política y mientras no se fortalezcan las instituciones políticas y los partidos políticos, lamentablemente vamos a seguir en esta situación. Ahora, si no hay organización, si tú invitas a cualquier persona dentro de tu partido y esa persona no es intelectual, no es profesional, no conoce la realidad, pues mal haríamos en decir que nos está representando. Hay bondades del voto preferencial, por eso he dicho yo, defendí durante 20 años. He acumulado información en estudio de que en este momento es pernicioso y decir que como ahora es débil, hay que hacerlo al contrario. Por esto lo vas a hacer más débil. Más débil el sistema. Y además, ¿saben qué? Hay otra cosa. Susana es invitada a la lista del Partido Aprista para postular o a Vamos Vecino. Susana es una reconocida profesional y todos la conocen, pero el todos de este reconocido profesional de repente no va, sino para 500 votos. Ella por lo tanto tendría que... No, no. Pero hoy se va a decir que... Vamos a terminar, vamos a terminar. Entonces ella lo que tiene que hacer no es que no ha hecho trabajo de bases. Lo que tiene que hacer es una campaña que la haga popular o que llame la atención para generar nuevos votos. No es su trabajo, pero así es que estuvieron... El número que le dan es lo que tiene que devolver. Y a Susana, a Susana, a Susana, a Susana con el número. Susana es miembro de un partido político. Susana no es una personalidad que pueda ser invitada a otro partido político. Entonces vamos a ver. No, pero lo que tiene que hacer es todo real. Vamos al tema que más nos interesa, creo que a Fernando y a mí, creo que a todos los que estamos acá, es cómo fortalecemos la democracia fortaleciendo colectivos políticos sólidos. Hoy día el voto preferencial complota. Vamos en el final prácticamente a ver el tema del número de firmas, además, para la inscripción de partidos que está... Antes se tiene la cosa a medio. Pero antes probablemente nos queda algo que no queda claro para Fernando. Para llegar a un acuerdo, y esa fue la idea de la mesa de diálogo, era cómo combinar estas dos demandas que son legítimas y los partidos con el cálculo que hacen también legítimo. Finalmente de eso se trata. Era pensar en un sistema en donde deberíamos de crecer los parlamentarios. Aún dijeron 180, 150, en fin, pero crecer. Y de ahí un porcentaje que debería de distribuirse a nivel departamental con voto preferencial. ¿Ya? Y a su vez una porción, digamos de 150 a 30 o de 150 a 50, no lo sé, con lista cerrada y a nivel nacional. Que es un sistema donde tú combinas los dos y que permites... Para que vayan los cuadros y la gente que podía trabajar en bases. Hay cuadros importantes. No, yo sé también lo que me da... No me gusta. Yo también. ¿Sabes qué? Es una propuesta... Si es una transacción, es posible, eso es una cosa. Pero la democracia que queremos, ya bien, como dice Valentín Paniagua, esto es una operación de salvataje en la de la mesa de diálogo y no podemos pedir lo perfecto, podemos realmente avanzar lo máximo en las fórmulas más democráticas posibles porque venimos de una situación antidemocrática.